Música Les habla Tito Crisien, Rey Momo del Carnaval de la 44-2023 y quiero hacer una invitación para este viernes 27 de enero a las 8 de la noche en la Plaza de la Paz donde estaremos celebrando la coronación de la reina del carnaval y del rey momo de la 44 y además la lectura del bando para mandar a toda Barranquilla que comience a gozarse estos carnavales desde el bordillo, como debe ser Hola, mi nombre es Adriana Santa María Rosco y soy la reina infantil del carnaval de la 44-2023 Hola, mucho gusto, mi nombre es David Zola Bordea, soy reina infantil de la 44-2023 Actualmente soy la reina intercolegial de la cumbia, participé el año pasado con el director Mancés Bueno, me seleccionaron por ver mis videos bailando cumbia porque me encanta la tradición y es un escapo de morir Hace dos años estoy participando en una comparsa llamada Cumbia Américo Lasalle en el Instituto Europeo de la Paz Opción, felicidad porque esto no se repite todos los días porque es una experiencia muy linda Me siento emocionante porque es una experiencia muy linda por el día de la vida Bueno, gente, les invito a este 27 de enero a la colonización de nosotros, de los niños mayores y los niños infantiles a las 7 pm en la Plaza de la Paz Les invito a nuestra coronación en la Plaza de la Paz a las 7 de la noche A todos mis amigos de Currama Channel, se lo dice su reina, el carnaval de la 44, Daniela Falcón Los invito a este 27 de enero a mi canto show de pan de coronación Los estudia a todos muy interesados, les tenemos una sorpresa muy especial El carnaval de la 44 es de la gente, es del pueblo Se concentran en esas personas que de pronto no pueden pagar un palco tan costoso en otros eventos Ellos en un concierto también, ellos siempre se concentran en que todo pueda salir gratis Que la gente pueda disfrutar, que la gente de pronto en casos de recursos también puedan disfrutar Y siempre trato de hacer eso, tener a mi gente, tener a mi pueblo, tener a mi gente Soy soledeño y siempre me voy para Soledad, siempre me voy para los barrios a trabajar mi música A compartir con ellos porque ese calor que uno siente cuando la gente está abrazándolo, tomándose la foto Es lo más bonito y pues se vienen muchas cosas bacanas para este show que voy a tener Se viene una canción que se llama El Mujerón Estamos en este nuevo proyecto de la música de banda regional mexicana aquí en Barranquilla Somos el grupo líder y puedo decir que somos el grupo líder en este género de música Que apenas se está dando a conocer Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar